¿Una historia positiva que no ha sido fácil? Estamos confiando de que hemos traído un buen equipo y más la base que hemos tenido en días de 3, 4 años. Creo que la podemos hacer. Tenemos un buen cuerpo técnico que casi no ha trabajado en Liga de Ascenso, más que solo en Liga Nacional. Y esperando el apoyo de la afición limeña para que juntos lo podamos hacer porque esta carreta hay que empujarlas juntos. Las cosas caen por su peso, estadio propio, buen cuerpo técnico y buena afición también. Correcto, correcto. Desde que el equipo descendió, pues la meta fue esa. Hacernos de nuestro propio estadio porque el equipo andaba de cancha en cancha. Habíamos estado aquí en Lima, Choloma, San Pedro, Tela, Siguatepec. Y bueno, el descenso del equipo en el 2016 nos abrió los ojos de que teníamos que tener nuestra propia cancha. Y si podíamos tener graderías, pues era mucho mejor. Entonces las cosas se han ido logrando paso a paso. Y esperamos en un futuro no muy lejano poder completar lo que es el estadio. Porque el complemento, antes había afición y no había un estadio propio. Ahora hay estadio y ya hay afición también. No, estamos cabales, como le dije a los jugadores, que aquí todos tenemos manos de ellos. Verdad que dependemos de ellos para que el equipo pueda lograr el sueño de poder estar en Liga Nacional. Y volverle a dar a la Lima, pues, es un tercer equipo. Porque aquí ya hubieron dos en Liga Nacional, que es el Empira y el Sula. El Igueras desconozco porque creo que cuando estaba el Igueras no había Liga Nacional. Y bueno, no es fácil llegar a igualarse con esos equipos, no digamos superarlos. Pero en base a trabajo todo se puede lograr. ¿Y la visión final para este equipo, Parrillo? No, ascender. Aquí no hay otro. Todo el mundo está consciente que aquí no nos sirve un segundo lugar. De que aquí tenemos que luchar por el primero. Pero tenemos que ir paso a paso. Primero, pues, buscar la clasificación. Y ya después en esa liguilla, pues, buscar el título, ya que ese es otro campeonato, otro torneo, donde todos entramos de cero. 36 equipos y solo uno va a conocer la gloria. Sí, algún día la Liga o la Federación tendrá que recapacitar en ese sentido. De que la Liga tiene 36 equipos la segunda. Y que no es justo, pues, estar peleando tantos equipos por un boleto. El mínimo deberían de ser dos ascensos, por lo menos va para que los jóvenes tengan más oportunidad. Ya que existe un gran problema de que los campeonatos solo duran 10 partidos. Entonces, ningún técnico se va a arriesgar con jovencitos. Porque no va a arriesgar una clasificación o un descenso. Entonces, el gran perdedor es la juventud y la Federación no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo. Están hablando de que el otro torneo se va a jugar con nueve equipos en el grupo. Serían 16 partidos. Ya es un poco mejor de esta manera. Porque si cualquiera se puede animar a darle chance a los jóvenes. Para que podamos sacar nuevos valores. Porque la realidad la estamos viviendo con la selección. No hay jugadores, Albert. Y hay que buscar la manera de sacar nuevos valores.